Granada Cuando es para ti Mi cantar Hecho de fantasía Mi cantar Flor de melancolía Que yo te vengo A dar Granada Tierra ensangrentada En tardes de todo Cerque conservar El mundo De los ojos De los amores De sueño Rebelde y gitana Cubierta de flores Y besos Ojo de grana Guasa manzana Que me habla De amor Granada Mano Cantada En coplas Preciosas Granada No tengo otra cosa Que darte Que un ramo De rosas De rosas De suave Esfra dancia Que le dieran Marco A la Virgen Morena Granada Tu tierra Está llena De lindas mujeres De sangre De sangre y de sol De sangre y de sol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!